Muy buenas y bienvenidos al canal Christian11165 Y como veis en pantalla estamos otra vez en el Oulash Intentando acabar la serie cuanto antes Pero bueno, vamos, lo dejamos por aquí, si os acordasteis Lo dejamos por aquí, vale, y entramos por esta, ¿verdad? No se vea por donde tirar Aquí hay una puerta, pues será por aquí Aquí nada Por aquí nada Y será por aquí Por aquí, oh Tiene un billar Yo quiero jugar, ¿tenéis pilas? Porque subo encima, ah, no puedo Vale, por aquí, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces, hijo mío? ¿Qué me meto en tu cabeza? Bueno, va Pues será que seguir para adelante, me imagino O sea, por aquí Ah, no Ah, pero por aquí sí Guardando Y otra vez a rezar Bueno, pues nada, rezar Si os va a servir de algo Exit Sí, exit, una mierda Van a salir todos aquí Todos aquí no salen como me llamo yo Ceferino Antonio Pepe Juan Bueno, venga, va No hay nada por ningún sitio Ni pilas Ni nada Voy a que abra puertas Sí Otros rezando Otros no Más Dos rezando Eh, qué vaqueros Qué jeans Más 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 guapos, ¿no? Aquí también estáis todos rezando Sí, pero a mí no me deis nada Otro rezar Pedirle a Dios Todo lo que queráis Pero a mí no me pedís nada Ni una simple Eh ¿Cómo se llama, coño? Pila Vale, recargamos Y aquí también hay Rezando Vamos a la siguiente Documentos No, si documentos Por documentos No será Que no los quiero leer Que yo quiero Pilas Pilas de las buenas Eh Las alcalinas Esperamos que no haya nadie Por aquí Eh Eh Pilas Sí, señor Y aquí Vale Pues no hay nada Bueno, entonces Tiene que haber algo por ahí Porque Necesito Algo de aquí Necesito algo Creo que es una llave Para el ascensor Otros vaqueros Doctor Cookies Aquí no ha entrado ¿Verdad? Eh Mira que aquí no había entrado Aquí Aquí tampoco había entrado Si hay una pila o algo Nada Pues entonces es por aquí Hasta luego Vale, vale, vale O sea es por aquí Hacia esa ventana Vale, vale, vale Ahora ya voy cogiendo algo A ver A ver Ese chorro de agua Eh Para adentro Bueno Velas y todo Este ya me gusta un poco Eh Sí Sí La sala Ya lo sé Eh Se ha cerrado Espera, tal vez aquí hay algo Vamos a dormir Primero Nada 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 Y nada Uy Yo con susurros Esto me suena al daylight Esto no me gusta Eh Me pongo nervioso Hola Madre mía No dice nada Hostia Quienes están aquí Los de las mingas ¿Se pasa algo? No Vámonos Vámonos Graba 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 Esto Oh Una llave Vamos Tienes piensa que lo van a quemar ¿No? No puedo pasar por aquí No me deja pasar Hostia Lo van a matar Madre mía El padre El padre Zorgaría El padre El padre El padre El padre El padre El padre Están quemando Vivo Dios Dios No se hay que volver para atrás otra vez Imagino Que no puedo salir por aquí Vale Se lo han cargado Vamos Vamos Eh No me deja salir por aquí Ah si, vale, vale Gracias Chorra es floja Vámonos porque esto me da un mal rollo Que flipos Por aquí no puedo salir Y tampoco por aquí Tampoco estoy con desarrollo Madre mía Por aquí Por aquí tampoco, verdad Ah si, si, si Por aquí si Vale, me llevará Me llevará hacia otra parte, claro Joder, mal rollo como se estaba quemando vivo Vale, salto por aquí ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Dios, ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Quién me persigue? Vale, puta Eh, eh No puede ser No puede ser, hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Me olio una mierda Me olio una mierda No puede ser Pero, ¿por qué estás aquí ahora? Ah, quien me ha visto No te veo Ah, estás aquí ¿Qué pasa? Dios Uff Corre, corre Corre, corre, corre Oh, que bien He escapado Vale, vale Pues ahora creo que hay que ir a ascensor Oh, que bien Oh, que descanso Joder Que descanso No me fío de esto Hostia, que descanso, macho Vale Eh Eh Esto no va donde 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 había que ir, eh Se ha parado y de repente Se va a otro sitio Uy, uy ¿Cómo están? ¿Tan bajo tierra está esto? Busca otra salida O sea, tengo que buscar otra salida ahora Vamos, no me jodas Uff Uh Eh Vale, vale, está guardando, está guardando Vale, antes que nada Vamos a documentar esto Vamos a documentarlo Vamos a documentarlo Hay que documentarlo, sí o sí Esto ¿Ves? Esto hay que documentarlo Porque No es normal esto Documentos, ya lo sé Sí, muchos documentos, pero pocas pilas Nada Y vamos a entrar aquí No, necesitamos Necesitamos, necesitamos ya esto Bueno Corre, 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 corre Vale Madre mía, me gusta esto Vale, vale Aquí hay luz, aquí hay luz Sí, eh Vale Vamos a documentarlo más Vale Vale Diez Que descuartizamiento Madre mía ¿Esto qué es? Sí, habla de todo No chafes esto, hombre A ver si deja huellas Ah, pues sí Ah, pues sí Menos mal Algo de gráficos buenos tiene esto Porque el juego de gráficos Para ser De creadores de estos Joder De creadores así normales El juego tiene muy buenos gráficos Mejores que otros juegos, eh Nada Que no hay pilas Hay que seguir Y salir de aquí Sala Vámonos Madre mía Que hay de todo Eh Pfff Estoy en silencio porque no sé que coño Eh Una salida Oh Eso era una salida ¿Y esto qué es? No tenéis pilas Me cago en todo ¿Para eso me hacen entrar aquí? A ver si hay que ir por encima No Pues nada Todo es para que Esta mierda aporta ¿Esto se habrá que ir por aquí? Uy, qué poco me gusta esto Vale, aquí no hay nada ¿Y si hay pilas? ¿Algo por aquí? ¿Algo por aquí? No hay nada Eh... ¿Por aquí? Buah, la pila se está acabando Sí señor ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? Uy, qué bien un bandasma ¿Qué no veo? Hostia, corre, 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 corre Los pelos de punta allá Los pelos de punta allá Los pelos de punta allá Corre Y sigue corriendo, sigue corriendo No mires atrás, no mires atrás ¡Me cago en Dios! Susto Un pequeño, pequeño, pequeño No hay nada No hay nada ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Madre mía, ahí está dando No sabes, ahora va Madre mía ¡Buah! Creo que lo ha reventado ¿No? Yo voy a seguir mi camino ¿Era por aquí? Esperemos que no me pille otra vez ¿Era por aquí, no? Venga, vuelvo Si es que no veo ¡Corre! ¡Eh, eh! ¿Era por aquí no es? ¿Era por aquí tampoco? Pues entonces Hay que volver para atrás Que la cámara me marcaba como... Claro Para irme por otro sitio Pues... Entonces será por aquí Claro, no hay otra Me marcaba por aquí Pero aquí... No hay para irse En ningún sitio ¿Eh? Eh... ¿Quién habla? Ah, por aquí Amigo... Si escucháis aviones de fondo No lo sé si os escucharéis Es que hay un incendio por aquí Y claro ¿Que me han visto a mí? ¿Por qué? Ya no No hay fuera de fondo No hay fuera de fondo ...de décadas, pero nunca se ha matado. Mirkoff descubrió, en mi investigación, una herramienta... ...vuelve a las células y el cuerpo humano en nanofactories. Es la función natural de las células que producen moléculas... ...pero, a través de la dirección psicosomática, ...enginalizamos las moléculas necesarias. Vamos, que se está pegando una raya de aquí el tío este... ...que flipas. ...para utilizar el maldito para hacer algo tan fuerte. ¡Shhh! Tienes que deshacer... ...lo que he hecho. ¡Hazlo tú, no te jode! Lo intentaré. Busca a Billy en el laboratorio principal. ¡Venga! ¡Abreme la puerta! ¡Ah, ya está! ¿Y dónde era el laboratorio principal? ¡Claro! Yo es que ahora no me acuerdo. ¿Por aquí? ¡Ah, pues sí que es una nueva! ¡Pilas, por favor! ¡Pilas, por favor! Estas son duchas. No hay pilas por ningún sitio. Voy a abrir todas las puertas porque voy en busca de pilas. Porque me va a hacer falta seguro. Me imagino que esto es el final del juego ya, casi. Y no quiero quedarme sin pilas. Aquí esto no sé lo que es. Me imagino que tiene que haber alguna. Alguna pila tiene que haber aquí. Ah, que tampoco. Esto se puede abrir. Vale, aquí seguro. Aquí seguro que hay alguna. Venga, va. Darme alguna pirita. ¡Vamones! No tiene ni una. Ni una puta pila. Ahí está. Pues dale, vámonos. Espera, que vamos a abrir otra puerta. Si está otra vez esto en marcha. ¿Para dónde será? Bueno, aquí. No, no es. ¡Ah, que viene! ¡Mala miedo! Me van a matar. Si no sé dónde voy. Estoy dando vueltas. Estoy dando vueltas, eh. No sé para dónde tirar. Por aquí mismo. Por aquí. ¡Hala! corre,sube sube para arriba corre,corre,corre,corre cierra la puerta que la asena coña que esta aqui ya ah que viene otra vez que viene otra vez,seguro que es por aqui ah por aqui,por aqui cierra coña osea que venga a ver si no voy a pasar por aqui y voy al reves ah pues si,si,si por aqui ooooo oh my god vale,vale,a ver una pila dios,una pila que feliz que soy con las pilas vale,vale,vale,vale vamos a salir de aqui cierra la válvula de depósito fluido de soporte eh ah este es Billy eres tu,ah voy a grabarte necesito documentar todo esto desde aqui desde aqui asi que donde habrá que ir por aqui unas escaleras asi que vamonos por aqui subimos pila joder joder que bueno las pilas ostia ostia no se puede abrir por aqui entonces no hay nada que hacer aqui ostia me va a ver el fantasma me va a ver el fantasma me va a ver el fantasma eh 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 nada eh 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 este por donde hay que ir por aqui no hay otra salida me imagino que será por aqui no hay otra madre mia que jaleo yo voy a grabar un poquito eh 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 que pasa ah vale vale tu graba y documenta que esto venga entra aqui hay que hacer algo documentos documentos me dan igual aqui no hay que hacer nada aqui tampoco joder pues pensaba que había que hacer algo aqui dios no hay que hacer nada entonces para donde vamos por aqui ah mira la válvula eh corta el suministro espera 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 no me he enterado corta el suministro eléctrico del generador de la batería subterránea no se donde esta eh que me ha visto dios ya estamos otra vez ya me ha visto el puto fantasma este raro nooo nooo corre 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 y aqui tambien cierra aunque ellos traspasan las puertas tu os cierra todo como si no os traspasaran nada entonces aqui no hay nada aqui arriba sera vamos sube vamos sube va sube sube ah si si corre entra corre entra corre 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 vamos vamos por la escalera sera sube 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 ahi estamos no pares no mires atras no mires atras pero esto que es cuantas cabellas tiene esto madre mia ya tengo que poner la luz porque no veo una mierda eh 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 que bien para donde por aqui no veo una mierda no veo una mierda no veo una mierda corre 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 que descanso aqui no descanso no que viene seguro corre no mires atras ah aqui uno dos dos desatriz estima de billy madre mia que ruido sube ya de fondo vale 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 vamonos me tengo que volver para atras otra vez otra vez para atras y ahora es como va a aparecer el fantasma y me voy a pegar un susto que voy a flipar ya esta ahi eeeeh la lupa eh ostia me ha pillado buah no se donde estoy yo voy a tirar por aqui y se ha cagado ay que me ha visto pero como me has podido ver si yo no te veo a ti corre 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 mmm no se donde era aqui dale coña cuaderno uff documento documento eh eh dios grava 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 buah uff 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 se ha metido dentro se ha metido dentro bueno esto creo que lo hemos conseguido pero se ha metido dentro por lo que yo he visto grava 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 sal no se por donde por donde hay que salir dice que salga pero a ver ya que piense seria por aqui por aqui por aqui si eso cambio la bateria pa que no? ya da igual grava todo esto la estuve andando ay se avecina al final esto eh se avecina al final se avecina al final de la serie si vale vale sal no puedo correr hay que andar asi despacio porque no puedo correr asi que hay que ir despacito despacito andando asi si ahi como le llegaremos al final? en algún momento si no puede con su alma si no puede ni andar ya bah esta hecho polvo ya venga levanta fuertote buh no puede mas no puede mas no puede mas eh oh le va a matar por lo tanto estas convertido en el afitrión me han matado osea me han matado me han matado y encima se esta vamos que se acaba aqui la serie madre mia pues se ha acabado vale vaya al final mas raro osea me matan me matan y y no se no ha estado mal pero al final estas un poco raro no? dices me salvares no me salvares osea eso quiere decir que va a haber otra segunda parte y hasta el dlc por ahi el dlc estará por ahí no creo que yo creo que no lo voy a subir yo el dlc no lo voy a hacer pero si en el canal de felagaming si que vais a tener el dlc asi que os lo dejo en la descripción por si queréis verlo continuo el dlc que lo subirá y nada pues ya se ha acabado una serie se ha acabado otra serie mas espero que os haya gustado este episodio y ya sabéis como siempre like comentar eh comparte mis videos y suscríbete si no lo estas y como siempre hasta el proximo video un saludo un saludo